Matasados No me preguntes si aún te recuerdo Guardo el secreto en mi corazón Y si es verdad que yo aún no te quiero Debe el dolor superar amor Fueron mil noches de llanto y de celos Yo imaginándome a ustedes dos Tú te reías, yo casi me muero Y ahora vienes a pedir perdón Lárgate de aquí, no me busques más Ya no soy tu amor, me despido Lárgate de aquí, no me busques más Ya no soy tu amor, me despido Y llegamos con otro éxito más De Eric Fantasma 91 Ayúdame No me preguntes si aún te recuerdo Guardo el secreto en mi corazón Y si es verdad que yo aún yo te quiero Debe el dolor superar amor Fueron mil noches de llanto y de celos Yo imaginándome a ustedes dos Tú te reías, yo casi me muero Y ahora vienes a pedir perdón Lárgate de aquí, no me busques más Ya no soy tu amor, me despido Lárgate de aquí, no me busques más Ya no soy tu amor, me despido Lárgate de aquí, no me busques más